nos pide verificarlo le damos pero aquí no está hay que salir no se ven paramos ese es el resultado en el plano 1 estás quedando con 0.094 y en el plano 2 con 0.59 ya estamos también estamos empezando con ahora quiero vamos a irnos atrás para ver con cuánto hemos empezado todo hemos empezado con 228 y con 284 y hemos llegado ahorita a 0 a 0.094 y a 0.59 de contra bien el 1 básicamente está 0 si quisiéramos seguir puliendo mira nos dice cuánto más hay que aumentar que es nada balancear en dos planos es lo mismo que balancear en plano 1 solo que tal vez sería ahí poniéndole un gotito de poxipolta con masilla de con poxilina se hace también con poxilina se hace algunos con plastilina siempre pasa las pruebas lo que hemos hecho ahorita del plano 2 tienes que enseñar las dos porque nadie te enseñó el plano 2 ni al Javier te enseñó 2 3 4 5 6 6 6 7 8 10 10 10 11 12 12